Hola amigos, yo soy Carolina Jaramillo y hoy nos acompaña Dora Zamudio que nos va a enseñar a hacer unos aretes preciosos en Soutash. Hola Dora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nuevamente aquí con ustedes vamos a enseñar esta técnica de Soutash, estos hermosos aretes. Ahora para el mes del amor y la... De la mujer. Ay, qué pena. No, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. Y seguirnos en ese. Bueno, para este proyecto vamos a utilizar cordón Soutash turco y cordón Soutash chino. También vamos a utilizar strass y cristales ave. Seguimos con los postes, las mariposas, rondela turquesa, rondela dorada brillante y mostacilla número 10 dorada. Entonces para empezar nuestro proyecto vamos a empezar a elaborar el entorche para decorar nuestro herraje. Entonces vamos a utilizar alambre de golfí número 24, pinzas básicas que es cortafrío, plana y redonda. Entonces empezamos, meto el cristal, le doblo la puntica por ahí un centímetro, las junto, cojo la pinza y junto los dos alambres. El largo es el que yo giro y hago una argollita. Luego cojo mi herraje y lo llevo hasta la argollita que he elaborado. Vuelvo y coloco mi pinza redonda en la argollita y empiezo a girar nuestro alambre largo. Dos, tres, cuatro. Ajustando siempre y que no nos quede montadito. Ahora, esta patica que tengo acá la voy a cortar y corto el excedente que me queda. Luego con nuestra pinza plana la aprieto y aquí ya nos queda. Entonces será un pequeño recorderito lo que estamos trabajando en torche. Cuéntales cuántas piedritas ahorita tienes en cada raja. Aquí tengo dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Ustedes la pueden trabajar como quieran, un solo color, intercaladito, como quieran. La pueden hacer. ¿Por qué hacemos el entorche? Porque si hacemos argollita normal, hay veces el movimiento hace que ella se suelte. En cambio el entorche queda más seguro y no se nos queda. Ahora vamos a empezar a elaborar esta parte que es lo del sotazo. Entonces empezamos pegando el primer cristal. Cogemos nuestra silicona, aplicamos no mucha sino como en el bordecito del cristal. Y lo dejamos un ratito y hacemos un poquito de presión. Porque como ella no es totalmente plana sino tiene un... es como cóncava. Entonces tratamos de que ella pegue como hacia los lados también. ¿Listo? Entonces luego de eso voy a pegar los cordones. Para eso vamos a utilizar el cordón turco y el chino que es el metalizado. Entonces, ¿se acuerdan que yo en el video pasado les dije que yo no corto el cordón? Nunca cortamos antes de que lo peguemos. Entonces luego de eso aplico la silicona en todo el bordecito de la piedra. Cojo mi cordón y yo más o menos hago un cálculo de lo que yo voy a hacer. Yo no puedo decirles vamos a cortar 3 centímetros ni 4 centímetros porque eso no lo vamos a saber. Es mejor que nos sobre y no que nos vaya a faltar. Entonces, ¿qué hago? Cojo y divido el cordón así como haciendo punta y punta y lo pego. El cordón siempre tiene que quedar paradito. Él nunca puede quedar acostado como plano haciendo esta posición aquí de la piedra. Para que cuando él seque quede la puntita ahí. Allí sí ya cortamos. Cada que yo voy a pegar un cordón tengo que aplicar silicona. Vuelvo y aplico silicona y trato de que me unte un poquito el cordón que ya he pegado las paredes. Y voy a colocar el dorado. Entonces ya he pegado la silicona. Busco que me dé el mismo largo y hago lo mismo. Y corto. Yo le aplico la silicona para que no pase esto. Cuando uno va a ver, el cordón está todo abierto. Entonces eso es un consejito que yo les doy. Entonces vuelvo nuevamente y le voy a colocar el siguiente cordón. Entonces vuelvo y aplico. Y hago lo mismo. La idea es tratar de no untar mucho el cordón de silicona porque él se queda untando mucho. Y hay veces no es fácil de quitarlo. Y eso da una terminación fea. Entonces la idea es tratar de no untar el cordón. Entonces si yo quiero unirlo, cojo la pinza redonda o la pinza plana y hago esto. Le comienzan a hacer presión. Ajá. Para que esta partecita quede cerradita. Aquí ya quedó esto. Ahora vamos a aplicar, a colocar, perdón, este de aquí. Entonces cuando ya tengo los cordones pegados para colocar este otro, yo llego y abro el cordón así. Abiertico a un lado y a otro. Aplico la silicona nuevamente. Como andarle la forma y el tamaño del aplique. Y vuelvo. Entonces doy una presión para que él pegue. Y como él no es totalmente plano, sino es, tiene como digamos una barriguita. Entonces hay que hacer presión para que dé la forma con la tela. Para esto también es importante el pañito, para que puedan trabajar sobre él y puedan hacer presión. Porque sobre una base rígida, pues les va a quedar un poquito más complicado. Sí, señora. Entonces ya tengo la piedra ahí pegada. Vuelvo y aplico mi silicona y empiezo a colocar el cordón en la forma que me dé la piedra. Y aquí le hago presión arriba de la forma de la piedra y abajo para que no se me abra. Y entonces aquí vuelvo y hago lo mismo. Entonces como la silicona todavía está mojadita, se demora un poquito en que haga buena presión. Una pinzita acá. Entonces hago esta presión. Como para hacerle la forma que tiene ahí en la medida que va secando. Mire que ya va tomando la forma. Luego siguiente vamos a colocar el strass. No corto el pedacito, los tres centímetros, no. Aplico nuevamente silicona y vuelvo y hago lo mismo. Coloco el strass que me quede bonito. Entonces míreme en que le va dando la vueltica. Con el cortafrío, ahí sí ya corto. Luego vamos a seguir con el cordón nuevamente. Pego el cordón. Aquí sí dejo un pedacito nomás porque como vamos a colocar y a voltear la parte de atrás, entonces no dejamos mucho cordón. A medida que vamos trabajando, vamos aprendiendo a calcular los pedacitos del cordón. Vuelvo y aplico otro toquecito. Hago esto. Aquí vuelvo y corto. La silicona. Ahí se ellas nuevamente. Entonces vuelvo con la pinzita y me ayudo como a hacerle la formita del quiebre. ¿Ven? Con la pinza redonda o con la pinza plana. Ahora le vamos a colocar el adornito de los laditos para poder girar el cordón y esconderlo. Una piedra azul y otra piedra aquí. Si yo quiero colocarle un cuadrito del extras, lo puedo hacer. Eso ya es a conveniencia de cada quien. Y hago el girito acá. Entonces la piedra es como para que nos dé la formita de redondito. Entonces trato de que queden cerraditos, de que queden igualitos. Y acá. Miren que ahí quedó. Luego de haber hecho esto, ya empiezo a cortar. Como ya está sequito, entonces yo lo cojo acá y vamos a cortar como el cuadrito primero para poder trabajar mejor. Entonces voy a tratar de hacer la silueta y que quede bien al bordito del cordón que yo pegué. Con una tijera que tenga muy buena punta y filo. La puntica es porque nosotros necesitamos cortar bien, que no se nos quede notando nada. Entonces esto vuelvo y lo acomodo acá. Entonces para hacer. Y esto va quedando hacia atrás. Miren como va quedando la parte de atrás. Entonces estas punticas que hago yo, aplico un toquecito de silicona y yo las acuesto. Aquí sí tengo que acostar el cordón, no lo voy a trabajar parado. ¿Por qué? Porque si yo lo trabajo parado, cuando yo voy a hacer la terminación de atrás, me va a quedar como con mucho montoncito. Porque trato de hacer eso. Al siguiente lado hago lo mismo. Que no me quede encima uno del otro para que no me quede mucho montoncito la parte de atrás. Esto no nos va a quedar así. Falta la terminación bonita. Entonces ya teniendo eso voy a empezar a recortar ya todos estos espaciecitos. Y aquí. Y acá voy a hacer lo mismo. Pero acá no le voy a colocar piedra ni le voy a colocar nada. Le voy a hacer, yo le llamo las orejitas. Entonces hago unas orejitas. Y hago lo mismo. Lo volteo hacia acá. Aplico un toquecito de silicona. Y empiezo a pegar uno por uno, acostadito. Siempre que trabajamos un diseño, la gente dice, o las alumnas me dicen, ¿por qué no le deja sin orejitas? Porque es que yo necesito esconder el hilo. Y para yo esconder el hilo tengo que necesariamente hacer las orejitas. Entonces puede quedar así y puede hacerlo así. Pero siempre van a quedar las orejitas porque necesitamos esconder el hilo. Entonces trato de que me queden iguales y corto acá. Entonces, este dijecito yo lo puedo pegar en cualquier hora. Es decir, yo voy a hacer una pulsera, un dije, un anillo. Pero como lo vamos a hacer para arete, entonces le vamos a colocar estos postecitos. Entonces yo llego y se lo coloco acá. Aplico buena silicona. Coloco el postecito como metilitro entre los hilos. Ahora para que no nos quede estas partecitas tan feas ni nada, a pesar de que lo vamos a pegar acá, necesitamos darle un buen acabado. Entonces aplico silicona a todo el borde. Y con la telita hago esto. Y siempre como dando presión hacia abajo para que quede bien pegadito. Entonces ya teniendo esto, vuelvo y corto trabajando silueta. Entonces bien. Entonces miren que esta técnica es muy bonita y muy rápida. Ustedes pueden hacer cualquier diseño dependiendo la piedra. Puede ser redonda, cuadrada, un corazón, lo que ustedes quieran y se trabaja de la misma manera. Entonces ahora vamos a trabajar esto. Esto es como un adornito que yo le coloco. Si ustedes quieren, no se lo hacen. El nylon es calibre 4.5. En hebro, hebra sencilla y hago un nudito en la punta. Entonces trato de traspasar los dos cordoncitos de su taza. Entonces para iniciar nuestro tejido, cogemos rondela, mostacilla y rondela. Traspaso los dos cordoncitos. Entonces me quedo en esta posición. Para devolverme, yo me devuelvo y tengo que devolverme por dentro del rondel. Y aquí ya sigo una mostacilla y un rondel. Y hago el mismo proceso. Miren que esto es muy rápido. Y así sucesivamente hasta que terminamos el proyecto. Entonces aquí ya estamos terminando. Entonces lo mire. ¿Esta ya es la última? Esta ya es la última. Entonces yo aquí ya no me voy a devolver. Simplemente yo empiezo como a meterme por los laditos. ¿A rematarme? Sí, varias veces. Y entonces yo me puedo meter por aquí. Como ando varias costuritas. Y aquí yo ya puedo cortar. Ya habiendo terminado eso, entonces cojo mi herraje que ya lo tenía listo. El pincito o el poste del arete lo meto al ojito que tiene nuestro herraje. Y hago esta posición. Entonces yo cuadro más o menos. Y le aplico silicona no al diseño sino al herraje. Entonces como yo ya más o menos calculé cuál era la forma y el tamaño y el espacio de nuestro diseño. Entonces le aplico silicona a todo esto acá. Hago esto y busco que me quede derechito. Y hago lo mismo. Hago presión hacia abajo para que el pegue. Entonces aquí ya quedaron nuestros diseños. Entonces así como está este, tenemos este otro diseño y se trabaja de la misma forma. Entonces miren, todos estos materiales, los herrajes los conseguimos en nuestros almacenes de carro. Y no olviden suscribirse al canal y le dan click en la campanita. Los espero en los almacenes si quieren elaborar estos proyectos, las que están aquí en Cali. Muchas gracias. Les esperamos la próxima vez. Y nos va a enseñar a hacer unos alpegadales. Pero yo como me presento el burro por delante, ¿ya? ¿Estoy descolocada acá? Sí. ¿Estoy descolocada? No. Sí. ¿A dónde? ¿Acá? Allí. ¿A dónde? Ay no, la corta, no me la va a tu usar. ¿Ya? 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 ¿Aquí? ¿Aca?